Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy me toca hablar sobre un tema, pues bueno, que no es tampoco tan relevante o que vaya a, pues básicamente, molestar como tal el gameplay pero sí que bueno, es un detalle que puede llamar la atención y a muchos os gustará y a otros, pues bueno, es una renovación total de básicamente cómo veníamos jugando el juego al final. Recuerden que todo lo visual al final simplemente es un agregado y hace que el juego se vea estéticamente más agradable para que no se sienta viejo el juego, pues recuerden que ya hemos pasado dos años con él y pues ya estamos demasiado acostumbrados a las pantallas de carga de los personajes. Recuerden que anteriormente y a qué me refiero con esto, cuando ustedes ponían pues básicamente a los personajes en esta galería, pues bueno, simplemente se quedaban así y no hacían como tal una animación, salvo que teníamos que esperar por ejemplo unos segundos y ya entonces posteriormente hacía el personaje una animación. Pues no, ahora parece ser que os van a agregar alguna animación destacada, si no es que prácticamente son las mismas animaciones pero puestas de otra manera y no las han mostrado el día de hoy. Van a ser dos cositas por ahí. La primera, pues básicamente vamos a tener una muestra aquí con la señorita Justao, porque voy a quitar esto de aquí con la cual, bueno, podemos ver que tiene una animación un poquito más interesante. Como pueden ver ahí, saca ese pantasmita y también la parte de atrás del diseño está bastante interesante. No es la gran cosa, repito, para destacar pero bueno, es un detalle que a mí me ha parecido interesante y novedoso para que la gente nueva pues se sienta mucho más atraída sobre el juego. Aquellos que ya conocemos el juego, conocemos la faceta de Justao o de cualquiera de todos los personajes que aparezcan en el juego, pues bueno, un añadido más para nuestro personaje favorito nos hace más íntimo para nosotros, nos hace más bonito, más agradable, etcétera. Y la segunda cosa que os también quiero mostrar es que estas animaciones también van a cambiar de acuerdo donde se encuentre el personaje. Esto lo han agregado, no sé específicamente si tiene que ver en la zona donde tú te encuentres pero, y me refiero a la zona de la región donde tú te encuentres, pues básicamente va a cambiar esta sección. Como podemos ver, ya nos sale la típica animación de donde ha sido, controlíamos, perdón, nuestro equipo perdón, aquí en Party, en ajustes de equipo. Recuerden que era una animación o anteriormente es una animación sencillita solamente aparecían los personajes. Al parecer han tomado un poquito del juego Star Rail que me parece que de ahí es donde sacaron este diseño de personajes que aquellos que jueguen Star Rail yo no lo juego tanto ya, solo lo probé al principio del juego y pues bueno, me pareció algo interesante y no dudoso. Ahora pues bueno, lo han traspasado a Genshin de una manera un poquito más elegante y pues bueno, ha terminado, hoy Dios mío, se me fue, ha terminado siendo esto que están viendo en pantalla y como pueden ver cuando cambian a Raiden de lugar, pues bueno, hace una animación distinta. Nos han comentado que en función de dónde está el personaje, pues va a terminar haciendo diferentes animaciones y con lo cual pues bueno, sigue siendo un añadido más. Como pueden ver aquí en la parte de atrás ha cambiado el fondo, no sé todavía a qué se debe ese fondo, pero supongo que cambiará de acuerdo a la ubicación o donde estemos abriendo precisamente a los personajes. No sé si a futuro también cambiará la pantalla que supongo que sí lo hará la pantalla donde tenemos los personajes, también esto probablemente termine cambiando de alguna manera a futuro o probablemente no, pero bueno, sigue siendo un agregado bastante bonito y bastante agradable. Así que nada chicos, espero os haya gustado esta información y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, y nos despedimos ahí con la cara de nuestro amigo. No olviden que se comparten y compartan y nos vemos en el próximo video. Bye.